Música Usted está aquí ahora en Cristo Resucitado y el párroco que estaba acá está ahora en Nuestra Señora del Sagrado Corazón donde usted era antes párroco. Lleva muy poquitos días, ¿cómo ha sido ese recibimiento, esa acogida? Muy buena, una gente muy amable, muy cariñosa, muy comprensiva, muy colaboradora, todo lo mejor que podamos hablar de estas personas, de esta comunidad. ¿Una comunidad activa? Muy activa, no activa sino muy activa. En su anterior parroquia, entonces Nuestra Señora del Sagrado Corazón, más de siete años, ¿qué se puede decir, qué legado, qué dejó allí usted estando como párroco todo este tiempo? Allá es una comunidad como de paso, porque hay mucho estudiante, de paso, hoy están ahí, mañana no. No solo mi parroquia allá, sino las parroquias cercanas también, las que están alrededor de ese arcipestadgo que es el 1-3 allá. Sí. Pero también la gente es muy allegada, al sacerdote y colaboran sobre todo en las misas, en las lecturas, lo que haya que hacer así. Pero son menos colaboradores, menos personas colaboradoras que aquí. En lo poco que lleva el cambio ha sido muy grande. Pues uno se va adaptando ya, con dos o tres días comienza uno como a adaptarse a las personas, sobre todo a la gente, a las personas. Porque lo demás es como cualquier parroquia. Una comunidad muy fraterna, ¿no? Ya le tenían un cartel, una bienvenida. Esto era lo que ellos me tenían preparado y la misa de 12, bueno, todas las misas estuvieron muy pendientes de mí. Pero sobre todo en la misa de 12, se reunieron todos los grupos parroquiales. Vinieron todas las personas que colaboran aquí. Las otras misas, pues vinieron los que les correspondía en cada misa. Pero sobre todo en la 12 estuvieron todos. ¿Y qué expectativa tiene usted, padres, de esas experiencias? Ella ha sido párroco en muchas parroquias, ha sido arcipreste también, ha estado también en las parroquias rurales. No, continuar. La obra del padre Hernando, que dejó, y de los padres anteriores, ¿no? El padre Francisco Lizarazo y otros sacerdotes que han estado aquí. Es continuar, ¿no? No cambiar, por cambiar, sino continuar la obra de ellos. Sí. Y unirme a ellos y colaborar en todo lo que ellos soliciten mientras esté a nuestro alcance. Es lo más importante, la continuación. No cortar nada, no quitar nada. Todo lo contrario, lo que más se puede ampliar mejor, ¿no? Pero, y vamos a continuar sobre todo, aquí está bien adelantado, lo del plan E de evangelización. Sí. ¿No? Entonces, y está muy adelantado acá. Entonces, continuarlo con ellos, seguir adelante. Es coincidencia, porque usted también ha estado en varias parroquias que tienen alguna vocación de la Virgen María y usted es un devoto así firme, muy firme de la Virgencita. Desde los 10 años de edad. Sí. Desde ese momento veía yo que ella me escuchaba cuando yo le pedía algo. No me hablaba ni nada, pero yo sentía que ella sí me escuchaba. Me ayudó mucho y me sigue ayudando. Le ruego, le pido algo, ella me escucha. Porque yo digo que quien no ama a María es como no amar a Jesús. Y me ha gustado mucho la gruta que está allá, al fondo. Claro, claro, claro. De pronto ahí van a rezar el Santo Rosario. Claro. De hecho, creo que a veces se reúnen también ahí, pero en fiestas especiales. Por ejemplo, en la Navidad, una novena o algo, para hacer alguna oración a la Virgen, el Rosario o algo. Una oración. Ah, bueno, Padre. Entonces, pues de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y como en todas las partes donde ha estado, que Dios lo siga iluminando. Muchas gracias, muy gentil, muy amable, que así sea.